Francia espera poner en funcionamiento una aplicación para rastrear los casos de coronavirus. Se llama StopCovid, funcionará en los teléfonos Android y Apple y su descarga y uso es de manera voluntaria. Utilizará la tecnología Bluetooth y no de GPS para una mayor privacidad. Lo que hace básicamente esta aplicación es que guarda un registro de todos los contactos con los que se estuvo en las últimas dos semanas a menos de un metro de distancia y por espacio de al menos 15 minutos. En caso de que una persona tenga el virus puede informarlo a la plataforma a través de un código que le da el laboratorio que procesó su prueba y a su vez los contactos recibirán también una alerta de esto y también instrucciones a seguir. Esta aplicación ha generado algo de polémica en Francia por la protección de los datos de las personas, pero precisamente el organismo que protege las libertades de las personas ha dado luz verde a esta aplicación hecha 100% en Francia. Eso sí, para que sea eficaz se necesita que al menos el 70% de los franceses la utilicen. Google y Apple ya han lanzado una infraestructura que va a permitir el desarrollo de aplicaciones que ayuden al rastreo de posibles focos de contagio del COVID-19. Estas dos empresas, Google y Apple, han colaborado para que todos los teléfonos que utilizan estos dos sistemas operativos puedan reconocerse entre sí y así poder ampliar todavía más la eficacia de estas aplicaciones. Ya hay 22 países que han asegurado que van a utilizar esta infraestructura para crear sus propias aplicaciones que les ayuden a detectar estos posibles focos de contagio. De hecho, han anunciado también que una de las novedades es que no van a usar el GPS para localizar estos focos, sino que lo que van a hacer es a través del Bluetooth y enviando señales, mensajes encriptados a los usuarios para alertarles de que han estado en un posible foco de este contagio del coronavirus. En Argentina, en el marco de la pandemia, el gobierno desarrolló una app para teléfonos celulares que se llama Cuidar. Es una app que permite hacer un autodiagnóstico. Aquí puede verse en pantalla, por ejemplo, la etapa en la que se hace la información sobre la toma de temperatura. También hay un paso en el que se habla sobre condiciones de salud previa y algunos síntomas. Si ese autodiagnóstico da negativo, la app emite un certificado de circulación que dura 48 horas. Si da positivo, se dispara un sistema de alerta para que la persona ingrese si es necesario en cuarentena obligatoria y se le haga un análisis. Hubo algunas discusiones en torno a esta app. Primero porque en una ocasión el presidente de la nación dijo que para algunos trabajadores iba a ser obligatoria. Luego porque hace pocos días el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo lo mismo, que iba a ser obligatoria en la provincia. Luego se supo que no iba a ser obligatoria en ninguno de los casos. Tampoco será obligatorio el uso de la geolocalización de la aplicación, que era también una duda. Sin embargo, algunos sectores vinculados con los derechos a la privacidad y los derechos informáticos tienen dudas sobre la calidad de protección de los derechos y protección de la información de la aplicación. Y ese es un debate que está presente en Argentina en este momento.